Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hábanate con Sazón. Mi nombre es Cecilia y hoy estaremos hablando sobre la comida típica de Puebla. Recientemente tuve la oportunidad de visitar Puebla, además de algunos de sus pueblos mágicos como Cholula o Atrixco, donde participamos en el Festival de Globo Aerostático. Además de ser una ciudad con unos paisajes impresionantes, la capital de Puebla cuenta con un casco histórico súper bonito. Aquí estamos viendo el Zócalo, que de verdad que está recién remodelado y es impresionante caminar por él. Pero no podía faltar la reseña de la comida típica poblana, que es una de las más, digamos, populares dentro del país. Bueno, pues para el almuerzo estamos en un restaurante de comida típica mexicana justo al lado del Zócalo. Se llama Mi Viejo Pueblito, se los recomiendo muchísimo. Los precios están bastante bien y vamos a empezar con un entrante de una orden de chalupas, chalupas tradicionales poblanas que son, pues, son muy típicas de acá. Con salsa verde, salsa roja y carne de cebradano. Vamos a ver si pican o no pican. Voy a probar, voy a aventurarme. La tortilla viene frita y luego se baña con la salsita. Entonces, vamos a ver. Pican un poco, pero se pueden comer. Así que, bueno, vamos a ver cuando venga lo demás. Bueno, pues de plato fuerte pedí un mole tradicional poblano que viene con pollo. En este caso yo lo pedí con perturba, miren qué bonito. Y viene acompañado de arroz rojo, que también es muy típico mexicano. Y mi acompañante, que todavía no se descubre quién es, pidió unos taquitos de picaña. Un corte de res muy delicioso. Miren qué buena pinta tiene. Así que, a ver, voy a picar el mole. Un momento. Puede venir con muslo y con camuslo o con pechuga, que fue lo que yo decidí. Entonces, vamos a ver qué tal. Piquísimo. Y... ¡Chao, chao! Mi acompañante, que se ha quemado un taco. A ver, prueba. ¡Oye! No pueden picar más que los de ahorita. ¡Muy! ¿Cómo está la cosa? Muy rica. Esto está a muerte, caballero. Dios, delicioso. Bueno, estamos en el barrio de Los Sapos, que es una zona muy concurrida y llena de lugares y pares súper bonitos aquí en la ciudad de Pueblo. Y acabo de comprar un helado de nogada, como si fuera el sabor del chile en nogada, pero versión helado. Así que vamos a probar, a ver qué tal está. Tiene muy buena pinta. Está riquísimo. Se parece mucho al chile en nogada, la verdad. Y la textura está muy buena, así que ya saben. Y si vienes a Puebla, no puedes perderte sus dulces típicos. Son una delicia y hay de todas las variedades, sabores, texturas. Nosotros probamos dulces de leche, dulces parecidos a las cremitas de leche cubana. Probamos cocada, que es muy similar al coquito nuestro. En fin, es una variedad de dulces de verdad que deliciosa. Y como les comentaba antes, estuvimos en Atlixco, que es un pueblito mágico que pertenece a Puebla. Y vinimos al Extremo Parque a participar y a disfrutar del primer festival del globo aerostático que se hace en el estado de Puebla. La verdad es que fue una experiencia magnífica. Bueno, pues decidimos venir a comer a un restaurante que está aquí, justo al lado del Zócalo, de Atlixco. Y como entrante, pedimos unos un plato que se llama Atlixco y sus quesos. Son quesos típicos de acá. Quesillo, queso fresco. Y bueno, en fin, una variedad. Y te ponen un poco de cecina y lo organiza, además de unas pastillas, por supuesto, para que te armes tus taquitos y pruebes los quesitos. Entonces, bueno, voy a ponerle un poquito de cada uno. Y bueno, voy a ponerle un poquito de cada uno. Y bueno, ya de platos fuertes pedí un pipián rojo a ver qué tal está. Vamos a ver, espero que no pique mucho. No, no pica nada. Lo pedí con costilla de cerdo, pero también se puede pedir con pollo. Y bueno, mi acompañante querida pidió una pechuga parmesana. Miren, para variar un poquito la comida mexicana, pero de todas maneras vienen, por supuesto, acompañados de sus tortillitas. Por si desean, por supuesto, hacerse sus taquitos. Vamos a ver qué tal está. Y ya en la noche comimos en el propio lugar donde se celebraba el festival, en el cual vendían comida, pues más bien callejera, en unos puestecitos ambulantes. Y la verdad es que, bueno, esa para mí es la mejor comida que puede comerse en México. En este caso pedimos unas xalupas que venían esta vez con cochinita pibil, o sea, que era una combinación de comida yucateca con comida poblana. Y la verdad es que estaban riquísimas. Y esto fue todo por hoy en Havana de Con Sazón. Les pedimos con unas vistas preciosas del zócalo de Atlixco. Y esperamos que les haya funcionado el video para saber más o menos qué comida típica probar cuando visiten Puebla. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!